Estos eran sus lentes de sol, su gorra de la América, su cangurera. Llévelo, llévelo, que le gusta, que le agrada. ¿Me puede mostrar nuevamente el reloj calculadora? Ah, sí. 250 dijo, ¿no? Pues, si quieres para ti, 200 huevos. Señoras y señores, vamos a dar unas palabras al difunto. Paz. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de licenciado que no se haya dicho ya? No, es en serio. Y yo nada más lo digo para no repetir las mismas cosas. ¿No? Nadie habló, seguro. Bueno, a mí... A mí lo que más me da tristeza de licenciado es que una vida tan corta se haya ido cuando lo quedaba una vida tan larga. Sí, licenciado tenía 80 años. Pero planeaba llegar hasta los 100, viviendo la vida, cantando. ¿Cantando? ¿Con su enfisema? Bueno, es que yo nunca dije que cantara bien, pero yo no puedo olvidar cómo se ahogaba y cómo sus gemidos y... Y ese sonidito, ese silbidito. Lo que yo quiero, estoy diciendo puras tonterías. Perdónenme, es que estoy... Verdaderamente... Es muy difícil para mí pensar que jamás voy a volver a escuchar las cosas tan bonitas que decía de ustedes. ¿Cómo qué cosas? Güey, no importan las cosas bonitas que decía. Lo importante es que las decía. Y pues estamos aquí reunidos para el licenciado y le vamos a dar una porrita. ¿Cómo de que no? ¿Quién está a cargo de todo esto? ¿Por qué cremaste a mi padre si su última voluntad era ser sepultado? Al último momento, en la vera hora, el cambio de opinión. Ya sabes que el licenciado era muy cambiante. Bueno, era tan cambiante que parecía director técnico. ¿Que tú y yo no nos conocemos? No, para nada. ¿Que no vas mucho a Santa Fe? Nunca, jamás. Ah, no, ya me acordé de ti, eres la de la Universidad Nuevo Mundo. Que no insistas, no te conoce, naco. ¿Qué? Así se les dice, ma, nacos. Puede llamar a la patrulla. ¿Y de qué se nos acusa? De suplantación, fraude y mal manejo de cadáveres. Ay, sí que eres, abogado, ¿qué? Pues sí soy, como ve. Pero no tienes que hablarme de esa manera tan fea. Ni verme así, ni mucho menos a mí. A mí, a nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Familia chica! Ah, sí, sí. Somos la familia chica. Mira, yo sabía que este momento iba a pasar. Y yo sé que es inevitable. Sí, te lo quiero decir. El licenciado tu padre, mi marido, tenía una familia secreta y... somos nosotros. ¿Todos ustedes? Sí, sí, sí. Somos la casa chica, pero de familia grande. Él siempre me decía, los amo, mi casa chica, pero amo más a mi casa grande, sobre todo a mi hija, la abogada, y a sus hermanos. Hermana. Hermana, hermana, que cómo la queríamos. Y yo que siempre pensaba que nosotros éramos la casa chica. Siempre hay una casa más chica. Ay, sí. Perdónenme, porque su dolor y el mío, pues, es el mismo, es compartido. No te preocupes. ¿Me podría andar un momentito a solas con mi padre? Sí, sí, sí. Tenía mucho tiempo de no hablar con él. Sí, sí, sí. Adelante. ¿Cómo qué? Está muy ligerita, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le pusieron a la plaquita? No, la pla... ¿La plaquita? ¿Primer lugar? ¿Torneo intercolegial de baile? Este, eso, yo lo puedo explicar. Mira, lo que pasa es que no importa si están ahí las cenizas de tu padre en esa urna, o mejor dicho, si en ese trofeo de baile está relleno de arena de gato. ¿Arena de gato? Sí, o tampoco importa si hubo un enredo y cobramos un poco caro el servicio de baño. Lo que importa es que se impuso el cariño del licenciado, ¿sí o no, señores? Sí, sí, sí. No, cabrón, no. Tato, vas. La misa de cuerpo presente es una bonita tradición que se remonta a las antiguas cristinas, no cristianos. ¡Ama, mamá! Escúchales, tú, hija. Escúchales, tú, hija. Escúchales, tú, hija. Escúchales, tú, hija. La verdad ya saben, ¿eh? Aquí los esperamos. Hasta la próxima. ¡Ama, mamá! ¡Ama, mamá! ¿Qué pasó, Cardalito? ¿Qué pasó, Hijo, no manches? Qué gusto verte. Tanto tiempo sin ver. Ay, no te acuerdas. Oye, ¿hace cuándo que no te veía? No, sí, no. A ver, deja algo de memoria desde lo que tenías tú, esa novia, la riquilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¡Renata! Ya me acordé. Yo también. Gacho final tuvo, ¿no? Sí. Como de película. Así mero. Así mero. Bueno, ya te dejo, carnal, que ya no tarda en salir mi mujer. ¿Tu mujer? ¿A poco estás? Hola, mi amor. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Ella es tu mujer? Sí. Ay, ya sé quién eres. Tú eres el vándalo que sonsacaba a Uli en la prepa. ¿Qué? ¿Yo? ¿Y ahora qué quieres? Además de arruinar el velorio de mi papá. No, no, no. Tranquila, mi amor. Somos amigos, nos conocemos desde hace mucho. Además, ¿ahí cómo lo ves? Míralo, míralo. Su corazón es igual al tuyo. Ni más caro, ni más barato. Eh, exactamente. Pero dale chance, carnal, dale chance, porque ella piensa que esto es ellos contra nosotros. Pero no es así, ¿eh? No, 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 para nada. Es más, mira. Déjate regalo unos tacos para que veas que soy buena. Anda, ándale. ¿Y de qué son? ¿Cómo, de qué, mi amor? Si luego, luego se ve. ¿De frijolito? Ay, qué asco. ¿Cómo que qué asco? Cómete uno, ándale. Pues mira, si a ti te gusta el frijol, pues vas. Creo que se enojó. Tantos tacos, mi amor. ¡Mariana!